Acabamos de comprar un arsenal completo con las armas ninjas más poderosas y destructivas del mundo Así que hoy las vamos a estar poniendo a prueba para ver cuál es la más poderosa y destructiva de todas Destrucción, epicidad y diversión Felicidades, tienes muy buenos gustos, escogiste bien, creo que te vas a divertir mucho Vamos con esto Tenemos aquí dos clásicos ninjas, las shuriken y las kunai La gran rivalidad, ¿cuál es mejor? Las kunai se llevan de esta forma y se podían sacar rápidamente para lanzarlo y atacar a un rival También servían para defenderse como si fuera un cuchillo Incluso tenían una función muy interesante y es que si las agarras podían escalar muros con esto Eran bastante versátiles y le servían a los ninjas para muchas cosas Ahora estoy a punto de hacer la prueba con esto Voy a intentar explotar esa gaseosa que está allí La verdad esta prueba va a ser muy difícil, requiere mucha técnica Espero que tenga suerte porque es muy complicado Madre mía No, lo botaste Quedó incrustado en la reja Vamos a intentar hacerlo Javier Vamos a ver que tal le va Lo que aprendió viendo Naruto Tienes buena intención, solo te falta precisión Acabamos de buscar la técnica por internet y hay que poner el dedo de esta forma como están viendo Veamos que tal va ¡Uy! Le di, le di, le di Le pegó pero no lo logró atravesar Sigue intacto Madre mía pero bailé ahí durísimo Y no pasó nada Quiero que veas esto Bruno ¿Qué te pasa? Creo, no te creo, no te creo Como pueden ver este gancho de aquí y este gancho de acá Luego no permiten que te la pueda sacar Es simplemente letal Por otra parte tenemos la shuriken Creo que esta todos lo conocemos Lo bueno de este arma es que suele ser mucho más letal y precisa Además como extra suele ser más fácil de usar Aunque les tengo que decir una cosa En la mayoría de las películas aparece como que la shuriken es un arma de ataque Pero en realidad es un arma de escape Lanzaban su shuriken a la pierna Y esto incapacitaba al oponente para que no los pudiera perseguir Quiero ver si puedo atravesar una botella de refresco con esta cosa Suéltale ¿Qué? Eso fue muy río Javier y qué Tengo una gran técnica, tengo una gran técnica Miren como la voy a lanzar La técnica es buena, lo que no tengo es puntería ¡Oh my god! ¡Oh, lo logró! ¡El ninja lo hizo de nuevo! La verdad no pensé que esto fuera atravesar la botella Esta estrella es bastante poderosa Fue una gran explosión Esto que tenemos aquí es la clásica resortera Y digo clásica porque tiene cientos de años de ser inventada Al principio se creó como un simple juguete para que los niños practiquen su puntería Pero con el tiempo la han mejorado mucho Y ya incluso se puede utilizar hasta para cacería Así que bueno, vamos a ver qué es capaz de hacer esta niña mala Cuando hablo esto tengo que hacer bastante fuerza para estirarlo al máximo Y creo que puede disparar muy fuerte Nuestros proyectiles van a ser las clásicas canicas de siempre Tenemos esta que es la más pequeña Después tenemos esta Luego esta ¡Uh! Y luego esta que esto ya es demasiado Creo que con esto podrías matar un caballo Vamos a disparar esta pequeña canica y veamos qué tal va Vamos a dispararle a esta sandía Ok, pequeña sandía Hoy no es tu día de suerte Pero que lo disfrutes Se prepara el tirador Javier, lo lanzaste como una niñita No, la estiré bastante Vamos a intentar con una canica un poco más grande Porque parece que la otra no le está haciendo mucho efecto ¡Oh! ¡Wow! Vean el daño que le causó Hasta le hice una grieta Fue muy fuerte el impacto Hay que lanzarle la bola grande y ver qué ocurre Veamos qué tal me va Vean cómo se ve eso Ni siquiera sé si va a pasar por ese hueco de allí ¡Toma eso! Ni siquiera parece que le disparaste un proyectil Parece que le diste un mordisco, Bruno ¡Esto fue fatal! ¡Fatality! Tenemos esta lata de cola, Román No sabemos qué es Como Coca-Cola Cuando le disparemos una canica a esta lata de aquí ¿Será que va a explotar? Si es una explosión, que sea buena Lo reventé ¡Ay, no! La reventé, le di muy fuerte Por suerte ya logré resolver el problema Se había roto esto y por eso se salió Pero ya la logré poner de nuevo Y ya está lista para usarse No me voy a quedar tranquilo hasta no ver esa lata explotar Vamos a hacer una apuesta Si la resortera logra explotar la lata Entonces te debes suscribir ¡Wow! ¡Increíble! ¡Genial! ¡Oh! ¡Explotó la lata! Eso significa que todos se deben suscribir Y activar la campanita ¡Oh! ¡La destruyó por completo! ¡Vean toda la sangre que quedó allí! ¡Es algo que queríamos! Esta sí es la prueba definitiva Lo vamos a probar contra un coco ¡La fruta más dura del mundo! Y si lo podemos romper Quiere decir que estar a soltera Puede atravesar un cráneo humano con mucha facilidad Así que bueno, veamos Proyectil, una piedra Parece un huevo de velociraptor Esta es la piedra que va a destruir el coco ¡Túmalo! ¡Lo rompió! ¡Lo rompió! ¡Tómate tu coco! ¡Me tomaré el coco! ¡Delicioso! La gloria de la guerra Llegó la hora del enfrentamiento de titanes El hombre de espada versus el hombre hacha Tras de estos armas hay muchísima historia Las hachas son una herramienta de construcción Pero también de combate Los vikingos la utilizaban en duras y feroces batallas No son un arma para gente débil precisamente Son un arma para personas muy fuertes Porque es como un martillo con una espada Debe ser muy poderoso para utilizar este arma Por otro lado tenemos la espada Mítica entre ninjas y samuráis La favorita de muchos Entre esos yo La espada tiene a su favor la agilidad y la precisión No se trata tanto de la fuerza Sino de la pericia y la destreza Del ninja que la utilice Vamos a ver cuál de estas armas Es más destructiva Para eso vamos a utilizar varios elementos Y veremos cuál causa más daño Tenemos esta prueba aquí Es la prueba del bidón de agua Ok, vamos con esto Me estoy preparando mentalmente Quiero hacer un corte perfecto ¡Madre mía! Gente, vean esto Fue un corte increíblemente impresionante Vean este corte, gente ¡Añalos micrófonos, Bruno! Veamos cuánta destrucción puede causar un hacha vikinga ¿Será que voy a lograr reventar esta botella? Vamos a verlo En 3, 2, 1 ¡Añalos micrófonos! ¡Vean esto, amigos! ¡No fue nada para el hacha! Vean cuánta destrucción en un solo momento Esto quedó destruido Esto es realmente impresionante No pensé que el hacha pudiera causar tanto daño Claramente el hacha tuvo una mayor destrucción a la botella Ahora vamos a poner la prueba con esta lata ¡Quiero que veas esto! Javier acaba de subir video nuevo en su canal de YouTube Sube videos diarios de curiosidades que están en el internet Para que nunca te aburras El link está aquí abajo Vamos a ver cuál de las dos causa más destrucción ¡Vean este corte, amiga! Dios mío, lo abrió en dos Casi lo pica en dos pedazos enteros Hay que batirla primero que nada Esto refuerza la explosión La explosión es epicidad Y la epicidad son más likes Denle like a este video Además ya te diste cuenta de lo increíble que es Cuando le das like y el botón se pone azul Es casi mágico y muy satisfactorio Hazlo ¿Qué fue eso? Me cayó en la cabeza Ya voy de nuevo ¡Oh, Dios mío! Definitivamente en esta ganó la espada Loco, vean esto Amigo, tengo sangre encima Vamos con la prueba de velocidad en este reto Vamos a lanzar tres frutas Y cada fruta va a ser más pequeña y difícil de cortar que la anterior Para esto se necesita mucha precisión y reflejos Vamos a ver cuál de las dos armas se desempeña mejor en esta prueba Te pegó en la cabeza La lanzaste hacia la cabeza Eso es trampa Ustedes niña, tienes que saber cómo reaccionar a la situación Amigo, hay que admitirlo Fue un corte muy limpio y bueno Pero miren esto, miren esto, miren esto ¡Corte perfecto! Me quedó todo por aquí lleno de sandía Sí, estás lleno de sandía Y miren la otra parte Listo, Bruno Listo Piqué la sandía, pero explotó No sé qué pasó Simplemente fue mortal Miren cómo está Pobre sandía, quedó destruida Ahora vamos con el pepino Es una fruta más difícil de cortar porque es más pequeña Veamos qué tal le va ¡Boom! Y lo hizo Mira ese corte tan perfecto Joel, ¿cómo lo hiciste? ¡El poder vikingo! Ok, el reto de la fruta mediana Vamos a ver cómo te va con esto, Bruno ¡Épico! Vean este corte tan perfecto y limpio El corte fue perfecto Casi se puede unir de nuevo la fruta Y parecería como si no le pasó nada Ahora vamos con una manzana Esta está ya prácticamente podrida Lo interesante de esta fruta es que es muy pequeña Cuesta darle Esta es la prueba final de precisión El que logre cortar eso es porque tiene demasiada precisión ¡No! ¡Falló! ¡No! Loco, no, me falló el hacha El filo del hacha es muy corto Es muy difícil darle con esto, es muy pequeño Le toca a Bruno el reto de la fruta pequeña Vamos a ver cómo te va con esto, Bruno Es el reto más difícil porque es una fruta muy pequeña Cuesta cortarla ¡Ah! ¡Wow! ¡Ay, la compró! ¡Se cayó! ¡Se cayó la cámara! No sé qué pasó, pero creo que lo hice bien Vean el corte, casi que no lo logra Vean esto, se logró hacer el corte No fue perfecto, pero se hizo Creo que la conclusión de esto Es que el hacha tiene una capacidad de destrucción mayor Cuando se trata de cosas duras ¡Oh, my God! Mira esto, mira esto, mira esto Dame a mí ¡No! ¿Con qué le pasó a Javier? Es por eso que en la prueba de la botella El hacha se llevó la corona Pero cuando se trata de cortes de precisión La espada es mucho mejor Mira esto que quedó aquí Amigos, es Navidad, está nevando Por acá tenemos la ballesta de combate Esta probablemente sea de las armas más letales que tenemos Porque es como un arco, pero con esteroides Dispara durísimo y es capaz de reventar O hacer explotar casi cualquier cosa Y además es tan precisa que hasta hoy en día La utilizan para cacería Tenemos aquí una fila de cosas que hemos puesto Para ver si la ballesta puede atravesarlas todas Tenemos primero una lata de gaseosa Después una botella de gaseosa Una lata de crema de afeitar Y por último Un envase de jugo Ahora la pregunta es Cuando dispare la ballesta ¿Cuántas de estas cosas va a lograr atravesar la flecha? Hagan sus apuestas Yo creo que solo atraviesa dos Pero antes Se viene un momento muy divertido Se viene el momento del tiro al blanco Freestyle Vamos a utilizar todas las armas Para intentar explotar globos en movimiento Esto pondrá muy a prueba nuestra puntería Va a ser muy complicado Kunai Estrella ninja Espada ninja Ballesta de combate Es impresionante cuánta precisión tiene esta cosa Resortera No me la apuntes para acá No tengo nada No está cargada Asustadizo Eso ¡Bum! ¡Hacha vikinga! ¡No! ¡Qué vergonzoso, bro! Se viene el momento épico Hay que batir bien las cosas Para que cuando exploten Exploten muy bien En 3, 2, 1 ¡Ay! Tenía el seguro puesto En 3, 2, 1 ¡Ay, caramba! ¡Qué pano! ¡Está orinándole! ¡Le está orinando en la cara a Joel! ¡Está horrible! ¡Bro, qué idiota! ¡Bro, me entró todo en los ojos! ¡Casi me quedó ciego! ¡Me entró también en la boca! Literalmente las latas y las botellas Te comenzaron a hacer pipí en la cara Suscríbete, comparte Suscríbete, comenta Suscríbete, comparte Suscríbete, comenta